Tenemos en vivo a Tomislav Topic con nosotros para ampliar, para que nos explique qué es aquel documento de la Corporación para la Seguridad Ciudadana que ustedes conocieron esta noche. Y vamos a ampliar con él punto por punto. Tomislav, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con usted esta noche. Y bueno, de verdad es muy responsable de su parte en torno al tema porque la ciudadanía quiere entender un poco qué pasa. Y quiero empezar esta diserción con algunas dudas que surgen en torno al documento técnico que en la reunión en la que participaron Fernando Cornejo y el señor, se me va el nombre del otro funcionario municipal, en donde estaban hablando específicamente del servicio de las cámaras. Entonces, antes usted había dicho, y ya todo el cual aquí lo sabe, que no había recibido ni un centavo. Dentro del reportaje que acabamos de presentar hay una cláusula del contrato que dice, si no funcionan los equipos, la entidad contratante no paga. Usted debe conocer mejor que yo esa cláusula porque usted firmó el contrato. ¿Por qué el municipio no le ha dado un solo centavo? Porque yo lo escuché muy valiente decir todo eso, Tomislav. Pero ¿por qué el municipio no ha pagado por estas cámaras que usted dice, en el audio también, que sí sirven y que sí han servido a la ciudadanía? Bueno, no ha pagado, señora Moncada, sencillamente porque hubo un cambio de administración y la administración anterior no quiso adelantar opiniones, no quiso establecer el protocolo de prueba hasta que se posesione la nueva administración en, yo diría, un espíritu de delicadeza. Déjenme ponerle en contexto, señora Moncada. La ciudad de Guayaquil está sufriendo, y ha estado sufriendo desde hace algún tiempo, un índice de criminalidad tremendo. El municipio de Guayaquil, que venía pagando una fortuna por cámaras de monitoreo, decide licitar un servicio integral, un servicio completo. Lo licita en un concurso público, donde muchas empresas adquieren las bases y participan, y ganamos nosotros con el mejor precio y las mejores condiciones. Sin un solo centavo de anticipo, por un servicio que se prestaba a la ciudadanía. Lo hicimos a un precio que es icónico en toda América Latina, por lo bajo y lo adecuado, y con unas condiciones que son inmejorables. Y yo emplazo, señorita Moncada, a cualquier persona en este bendito país a que me demuestre lo contrario. Tomislav, hay una puntualización. Perdóname un ratito, nosotros somos una empresa extremadamente seria. Tenemos más de, con una tenemos casi 40 años en el mercado, y con Terconet tenemos 27 años, 28, perdón, en el mercado. A mí no me viene ninguna persona a decir que no somos serios y que no somos estricta y rigurosamente cumplidos. Es más, siempre sobrepasamos lo que se espera de nosotros. Y esa es la razón, señorita Moncada, que en vez de desplegar 15 mil cámaras, desplegamos 18 mil. Ahora usted me dirá, oye, un momentito, pero ¿y este informe? Pues señorita Moncada, vea bien, por favor, cuando vayan a hacer alguna investigación, investiguen completo, investiguen parcialmente y tan mediocremente. No lo estoy diciendo a usted, sino a quien supuestamente hizo esa investigación. Perdóname, déjeme terminar. Pero déjeme terminar usted. Es que Tomislav, usted no está... Déjeme terminar usted, déjeme terminar usted me dijo, tengo que ponerle contacto, tengo que explicarle todo una vez. Entonces, se ponen las cámaras, el municipio no nos pasa y tenemos una infinidad de requerimientos. Diciendo, señor, el municipio, díganos por favor, ¿en dónde hacemos reconocimiento de caras? ¿En dónde hacemos reconocimiento de placas? Y el municipio, la Corporación de Seguridad Ciudadana, con la policía, nunca terminó de definirse. No podíamos, por ende, implementar el proceso de reconocimiento de placas y reconocimiento de caras. No solamente eso, no solamente eso. Les decíamos, óigame, bueno, ya se viene a encontrar, ya están desplegadas las cámaras, que por supuesto estaban funcionando. Y déjeme quitarles también otro... Que a pesar de no tener... Porque no nos habían dicho en dónde. El reconocimiento de caras y el reconocimiento de placas. Déjeme decirles, sin embargo, que estaban funcionando muy bien. También que hay una innumerable cantidad de casos que fueron resueltos por estas cámaras. Y por favor, les ruego, ya que ustedes son periodismo de investigación, llamen y contacten con la policía y pregúntenle a la policía si esto no es así. ¿Puedo hablarle ya? Yo mismo me ha tocado entregarle videos a la policía que nos han pedido innumerables veces. Tomislav, yo quiero que usted entienda que el documento que yo tengo... No, 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 no. No, no, entonces, déjeme... No, entiendo perfectamente. Sí, qué bueno. Entiendo perfectamente, señorita Mucada. Entiendo perfectamente. Perfectamente entiendo de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas. Justamente un día o dos días antes del cierre de una campaña donde mi hijo es candidato a presidente. Más claro no puede ser las cosas. Así que lo entiendo perfectamente. Pero sí, no vamos a permitir. Este país tiene que trascender esa manera de hacer periodismo, esa manera de hacer campaña sucia, señorita Mucada. No, no, no. Y si usted me dice... Ah, es que el software, el informe dice que el software no es el mejor. No, señorita, eso no dice. Tenemos el mejor software de América Latina. Tenemos un sistema que vale más de 50 millones de dólares. Ojo, no uno, no dos, no cinco, no diez, no treinta que vale el contrato. Cincuenta, señorita Mucada. ¿Sabe cuánto ha puesto el gobierno? No, porque antes de decir, ah, no, como el cab de submarino. Nada, nunca. Por favor, señorita Moncá, hagamos periodismo serio y ya dejémonos de campañas sucias. Usted está aquí por eso mismo. O sea, en serio. Usted está aquí en este espacio, en este programa, por eso. Y quiero, por favor, que se calme, señor Tomislav, porque en serio, esto no es un ataque. Yo le digo, ¿por qué dicen que actualmente no se cumplen los parámetros técnicos? ¿Por qué la Corporación de Seguridad Ciudadana lo dice en una mesa técnica? ¿Qué está fallando con el software? ¿Por qué aquí, en uno de los puntos de esa reunión celebrada el 13 de agosto, dice que tomaría seis meses, según Francisco Cornejo, señor Tomislav Topic, ¿quién es Francisco Cornejo? Seis meses tomaría recuperar, resolver los problemas, cito textual, señor Tomislav, con la plataforma analítica. ¿Me puede explicar? Solamente es eso lo que queremos conocer. ¿Qué pasa? No, 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 no es cierto. No existe en problemas. Lo niega. No lo sabían, no lo sabían, perdón, no los habían dado los protocolos de prueba. No se habían puesto de acuerdo a protocolos. Pero te permítanme explicar qué es un protocolo de prueba. Vea, quiero saber, quiero probar si realmente está funcionando el reconocimiento de placa. Probémoslo aquí, pase este carro, pase este carro o pase esta cara acá. En cuáles cámaras recién eso se está haciendo. Y funciona no bien. Muy bien. Funciona mejor que cualquier otro software. Es más, estuve en reunión con alguien y me decía, ah, es que el software anterior. Señorita, nosotros podemos buscar una cara de entre 40 millones en segundos. Y la encontramos. Y esa es la verdad. Es correcto. Lo único que yo quería en esto era que usted nos diga qué pasa con el software, por qué puntualiza la corporación. Y dice que le va a presentar un informe al alcalde con estos problemas técnicos del software porque las cámaras no se ven. Y nos hicieron llegar, Tomislav, nos hicieron llegar una imagen en donde se ve borroso. Que si tienes por ahí la imagen, no la tienes cargada. Usted la va a ver en el reportaje. Son 18 mil cámaras. Sí, está. ¿Sabe cuántas nos vandalizan diariamente? Son 18 mil. No es una. No son 100. Son 18 mil. Ah, y usted viene y me dice, vea, en esa cámara se ve borroso. Por favor, señorita Moncada, tengamos algo de desindéresis. Dígale algo. Por favor. Dígale eso. Señor Tomislav, dígale eso a la Corporación de Seguridad Ciudadana. Porque yo le estoy hablando con un documento de la corporación, hecho hace días, en donde ellos están preparando el informe de las empresas públicas. Y este informe va a llegar a la mesa del alcalde y van a decir, esto dice, las 15 mil cámaras no cumplen con lo establecido técnicamente. Eso dice la corporación, señor Tomislav. Pero usted lo niega. Y entonces, sentémoslos a la mesa, usted, sentémosnos con la Corporación de Seguridad Ciudadana. Dígame, por favor, que se va a reunir mañana con el alcalde Aquiles Álvarez y que va a discutir esto. Porque si usted está negando, alguien está mintiendo a propósito de algo, pues. Dígame a usted y me dijo que lo tenía a la mano y por eso se lo pido yo a usted. Exacto. ¿Usted tiene a la mano el comunicado de la corporación? Sí, lo tengo, porque incluso lo vimos, lo acabamos de ver. La Corporación de Seguridad Ciudadana ha establecido desde el primer día las funciones en comisión encargada de la revisión de las cláusulas del contrato y evaluación de los bienes y servicios de acuerdo a la documentación que reposa en los archivos. Esta comisión emitirá un informe final, que es lo que nosotros estamos contando en el reportaje. Para su información, recién esta semana, perdón, no, la semana anterior, nos reunimos con el delegado del alcalde para que vea el funcionamiento. Ustedes están mal informando, pergiversando, cogiendo un informe que no es definitivo. Y, como dicen, se ha perjudicado a la ciudad o se ha perjudicado al municipio. Realmente, el único perjudicado aquí ha sido, hasta el momento, Telconel. ¿Por qué? Porque en la anterior administración, por delicadeza, con esta, no se había entregado todas las cosas que tenían que entregarse. Estamos en el proceso, lo están haciendo. Ah, no, y ahorita va a funcionar, pues, perfectamente. Porque funciona, porque funciona, perfecta. Y eso era todo lo que nosotros queríamos que usted venga a decirnos aquí. Y ya ha empezado con un montón de... Es que, ¿sabe qué? Causa indignación... Está bien. ...que salga una campaña sucia uno o dos días antes de una elección. Sí, eso causa indignación. Señor Tomislao... Nosotros somos una compañía responsable. No es que por ser una compañía responsable, somos irresponsables o responsable. Coyuntura sobre documentación. Señor Tomislao, usted está aquí dando su versión y se lo agradezco un montón.